Era la hora de descanso y ni los zapallitos rellenos la entusiasmaban. Masticaba inherente frente a la pantalla cuando vio que sus gurús favoritas incendiaban las redes con la misma alarma. Temporada de eclipses. De pronto todas las causas que justificaban el agotamiento quedaron en pausa. El aval del cielo fue un alivio para Ana. Y también el posteo que devoró insomne unas horas después. Es urgente frenar las demandas, levantar la bandera del autocuidado. Pero ojo, Tauro, vos que sos tan ordenado, trabajador, pragmático. Cuidarte significa moverte, arriesgarte. Quizás sea un pequeño acto, pero que sea un acto revolucionario. Esa noche Ana soñó con su abuela Delia. Juntas corrían por la sierra de minas. Las unía a una misión sagrada, la de recolectar piedras en una bolsita. Piedras preciosas jamás vistas. Las bordaban en una bolsa de arpillera que si mirabas fijo, te hacía cosquillas. En Candelada estaba la villa cuando su abuela encontró la piedra. Era de un color blanquecino que para nosotros hispanohablantes aún no se ha encontrado palabra. ¿Cómo se llama? Preguntó la niña con una curiosidad que electrificaba. Su abuela sí que podía nombrarla. Pero cuando comenzó a pronunciar la nomenclatura, a Ana la aturdió el sonido de una cascada. Corte A. La alarma. El desayuno, las noticias, la energía espesa de aquellos días. En dos semanas llegaría su cumpleaños. Por supuesto que ya había planificado el clásico banquete para sus invitados. Pero algo había cambiado. Tomó como una orden lo del pequeño acto revolucionario. Hizo un sorteo entre sus amigas y eligió a dos de compañía. Se regalaría dos noches y tres días en Villa Serrana. Al destino ninguna lo conocía. Solo Delia, que en sus años mozos, vivió junto a sus hijos en minas, Cada tanto se organizaba con la crianza y se escapaba sola a la villa. Cuenta la madre de Ana que era impactante lo renovada que regresaba. Destilaba una luz que no se la daba nada. Pero una tarde abruptamente, Delia decidió mudarse a la capital. Fue una locura la mudanza. Difícil de aguantar para las infancias silvestres aquel primer impacto de urbanidad. Difícil hacerlo entre el silencio que interponía Delia, quien jamás reveló la razón de ese adiós. Era la primera vez en 33 años que Ana sentía pasión por esta historia. Quería estar cerca. Quería saber. Alquilaron una cabañita que las hacía sentir princesas guerreras de un cuento de hadas. Tenía botellas de colores incrustadas en las paredes y eso, puertas adentro, proyectaba una luz mágica. El techo estaba vivo y había una huerta. Brotaban los alimentos en la cabeza del hogar. Ana no podía creer lo que veía a tan solo 150 kilómetros de la capital. Un valle ondulado vestido de gala, infinidad de verdes y ocres. La potencia del suelo mineral abrazándola desde los championes hasta la cabeza. El curso del agua, sin alarmas, siendo el mejor espectáculo musical. Territorio abierto como corazón que ama. No entendía cómo había pasado la vida entera sin conocer ese paraíso llamado Villa Serrana. Allí el cielo es un proyector que exhibe para cada nube una película. Ese tipo de contenido consumirán frenéticamente Ana y sus amigas el primer día. Para vos, Netflix. Charlaron hasta quedar rendidas en sus camas, pero en la noche algo sucedió. En un momento las luces de la casa se prendieron y los celulares de todas sonaron al unísono. Fue una lucha a vencer el estado onírico. ¿Qué pasó? Preguntaron coralmente sin poder elaborar respuesta. Quedaron abducidas por el misterio, pero al instante se durmieron. Al rato Ana se volvió a despertar con un incesante y cercano ladrido. Indignada ante el descanso profundo de sus compañeras, se levantó como un rayo de la cama y gritó ¿Nadie piensa hacer nada? Temblando, no más de frío que de miedo, se calzó las botas, el saco de lana y la linterna. Abrió la puerta y lo vio. Era un perro rojizo que además de ladrar, escarbaba con su hocico entre la tierra. Lo hacía en un cantero del que ya no se podía decir que era prolijo. Decenas de flores y raíces rotas. Cuando el perro vio a Ana dejó de ladrar. Le clavó su mirada de perro libre y esos segundos duraron una eternidad. Ella tenía el grito de ayuda en la lengua cuando el animal huyó. Sintió la necesidad de acercarse al destrozo del jardín y fue capturada por un destello. Era una pequeña bolsa de tela enterrada que contenía una piedra de un color imposible de nombrar. Este invierno, aprovechá vos también y salí a encontrarte con las increíbles historias que Uruguay tiene para vos. Uruguay Natural. Ministerio de Turismo.